Muy buenos días, saludar a su medio de comunicación, a la vez saludar a toda la población potosina. A la cabeza de nuestro licenciado Marco Antonio Gómez Gutiérrez, como gobernador departamental de Potosí, queremos informar a la población potosina de que durante esta campaña agrícola que está terminando, bueno ya hay, según a los pronósticos del Cenami, tenemos lluvias aisladas en algunos sectores, hay todavía estos dos, tres días más, pero en especial en Potosí centro ya no se tiene precipitaciones pluviales que puedan ser anunciadas. Asimismo en la parte de la región sudoeste potosino, bueno se han registrado algunas nevadas, bueno no de mayor intensidad, y cabe informar de que las temperaturas ya van bajando a nivel departamental, aquí en Potosí, ya ha llegado a dos grados, bueno estamos a punto de ya de congelar el agua, ¿no? Entonces en la parte del sudoeste potosino ya se han registrado menos seis grados centígrados. Bueno, de esta manera estamos culminando esta campaña agrícola 2023-2024, con saldos, la verdad, muy preocupantes de los hechos que ha ocurrido por eventos climáticos suscitados, los daños son fuertemente pronunciables, en este caso 15 vidas cobradas durante la campaña agrícola, seis por descargas eléctricas, los demás por exceso de lluvias, arrastre de ríos y demás. Asimismo, 511 cabezas perdidas, ahí se han sumado el día viernes 12 de abril, por una descarga eléctrica allá en un municipio, bueno en la parte de la región norte, municipio de Pocuata, cinco cabezas de ganado bovino, con deceso en este caso, ha afectado esta descarga eléctrica a cinco cabezas de ganado vacuno. Bueno, con eso vamos sumando a 516 cabezas de ganado perdido durante esta campaña agrícola. Asimismo, cabe mencionar que las granizadas en total han afectado a 660 comunidades granizadas, las heladas a 178 comunidades, las sequías han reportado 110 comunidades, también las riadas, bueno el desborde de los ríos han afectado a 271 comunidades a nivel departamental y los vientos fuertes también han afectado a 60 comunidades. De esta manera, cabe informar de que los cultivos que han sido afectados son 20.906 hectáreas que han sido afectadas por distintos eventos climáticos, las comunidades afectadas en total son 1.067 comunidades afectadas a nivel departamental, 29.722 familias afectadas, también cabe mencionar los cultivos más afectados han sido cultivos de haba, seguida por papa, maíz, trigo, cebada, las hortalizas y los frutales en los distintos puntos y regiones del departamento de Potosí. Asimismo, informar a la población potosina de que de los 42 municipios que tenemos en el departamento de Potosí, tenemos 34 municipios con sus declaratorias activas y vigentes, de los cuales 28 municipios por desastres y 6 municipios por emergencia. Bajo este deporte y circunstancia, a nivel departamental, el pasado miércoles hemos llevado el CUE departamental y donde se ha recomendado declararse el departamento de Potosí en emergencia. En este momento está en la Asamblea Legislativa para su tratamiento y su consideración de la magnitud que ha suscitado por estos eventos climáticos durante esta campaña agrícola. Estamos seguros de que ya va a haber una autorización con el mismo para poder contrarrestar, restablecer y contestar, en este caso, a todo lo daño ocurrido. Tenemos ya nosotros este plan de contingencia para poder adquirir alimentos para ganado, en el tema de los lácteos para ganados menores, en este caso ganados en crecimiento. Tenemos ya previsto para el tema de los gaviones, cemento, más politubos en este caso, de esta manera contrarrestar todo el daño que ha causado estos fenómenos naturales durante esta campaña agrícola. A la cabeza siempre de nuestro gobernador, licenciado Marco Antonio Copagutíes, comprometidos para poder apoyar, a nivel departamental, a las distintas peticiones de apoyo y ayuda de nuestras comunidades y de nuestros municipios del departamento de Potosí.